Música 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 Hola soy Ño Estamos en un nuevo video de Piggy con Hola mis queridas panas, aqui la tenéis Hola Silvia Hola Hoy, osea vamos a hacer un nuevo rumbo raro al canal que va a ser que vamos a subir a la semana si tiene 7 vídeos o bueno 7 vídeos y directos osea tendrá 7 vídeos y 2 directos por ejemplo vamos a suponer pues habrá como como cuanto como 5 vídeos contigo a la semana valen muy poquitos vídeos yo solo y sobre todo los directos ahí si que vamos a estar ahhh en el 3 no eh que te crees que lo voy a saber si es la primera vez que lo juego lo jugué en el directo del otro día pero es que no me acuerdo de nada nooo me persiguen me persiguen es que te persiguen muchas personas es que este mapa da miedo te persiguen como 8 personas no me mato yo te voy a ver yo te voy a ver vale pero es que me ha matado jejeje era la ultima eso eso te robo ah si ah no salte salte vamos al bug 1 si si sabes porque lo digo no con gente tenemos que ir al mapa 4 espérate mapa 4 a hacer ritual para esquina secreta de damos y de al mapa 4 a hacer como un ritual para conseguir la esquina secreta ya ya tengo la verde estoy detrás de ti pero si ya tengo yo me da miedo porque no se donde va la ay vale la verde va arriba a ver el martillo yo tengo un martillo oye hay una zanahoria es para la ballesta la zanahoria el martillo va aquí vale y se donde va también el martillo el martillo va en la planta de abajo que no no te ha matado porque no no ya tengo la zanahoria no es necesitamos la llave amarilla esta es una moneda me mató me mató soy re noob en billy ay me fui al bug 2 que imbécil que re imbécil me estoy metiendo me estoy metiendo al 1 estoy contigo comprobando no no estoy contigo me meto contigo me estoy metiendo al 1 2 pero ahora vamos otra vez al 1 para ver si podemos conseguir la skin secreta que hay que hacer una especie de ritual en el 4 2 a ver voy a ver si 1 estas estoy contigo vale vamos al bug 2 y nos metemos en el 1 otra vez me estoy metiendo otra vez al 1 me estoy metiendo otra vez al 1 para ver si podemos maldizamente pasar ahora metete en el 1 vale estamos en el carnival si lo han decorado de halloween y donde esta Foxy sabes donde esta Foxy pues hay como una parte verde pues lo han puesto con lápidas y hay calabaza con la cabeza de aquí de piggy a ver si estoy contigo si estoy contigo hay cabecitas de piggy iba a decir que es muy tierno pero no es muy tierno y hay luces esta muy de color de agua ella esta abierta la amarilla también oye pero que falta que falta la skin secreta uno la tiene falta el código y la llave inglesa no 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 ahora 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 al chapter 4 list list para la skin secreta list no 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 creo que va por ti si va por ti vale 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 bien te estoy viendo a ver a ver a ver no tío venga ya mira mira le está haciendo un bus que está debajo de aquí hace el tren la tiene el chico del bus creo no estoy diciendo que yo haga el mapa 4 para la skin secreta bueno vamos a esperar a ver cuando acaban vamos Silvia tu puedes espérate quien tiene la inglesa llave quien tiene la inglesa llave quien tiene la inglesa llave bueno la inglesa llave sabes es que es la trampa de teletransporta ahí está el martillo que está rojo que ya está usado ese creo que es el peor lo bueno de ti es que se ve como un ojo cuando pierdes voy a ver donde está el fantasma está donde espérate que se va a teletransportar a un lugar está en la salida que ya está abierta está está congelado te lo has pasado si espérate chapter 4 list Silvia ahora ahora bota el chapter 4 vale el que que juego que juego que juego quiere que grabemos otra vez otro que juego que juego con toda mi alma pero sabes que hay que hacer hasta las tareas si si el 4 forest chapter 4 no es que no hay que pasarse lo hay que encontrar solo 4 velas no solo 5 velas y sabes que hay que hacer luego pon bot pon bot son 5 velas que se colocan en un lugar hay que abrir no se que llave y hay como un ritual hay uno tiene que señalar las 4 si forma eso aparecer aquí en secreta y te tienes que espérate no matéis feliz no vale vale entonces yo no puedo conseguir la skin secreta no vale vale me parece bien el video se hace un poquito ay si estoy con la skin del policia malo el video se hace un poquito largo chicos todos son 11 minutos pero bueno bueno no eso pero uy se va a traer si del policial chapter 1 pues fija con pillito que es fue la primera skin he aparecido en un lugar muy extraño te he visto por ahí no voy a matarte aquí aquí hay una tía pues fija está en las skins del bug 2 parece ser que la chica está un poco encerrada pero es que tu te vas a los lugares que estoy yo que eso es lo que no entiendo Tienes que conseguir La verde para el ritual Vale, he matado a la primera Otra muerta Espérate, no me digas que ya no se puede conseguir Porque no estoy encontrando Velas Bueno, te vas a encontrar cinco velas Creo que solo me quedas tú, eh Pero no crees que es mejor Que lo encontramos los dos No sé dónde está la tabla Donde la roca, donde el fuego Hay como una tabla Y también ahí está la Hoguera esa Ay, sí, aquí está Muerta No, es por la roca En plan, donde está el fuego Tienes que pasar por una zona Que hay cuatro cajas Por ahí tienes que pasar Cuatro casitas Hay como cuatro casas Si tienes que pasar hay un camino Ay, aquí hay una chica Ah, una vela Ah, una vela Encontro una vela Encontro una vela Detrás de donde Spawn y spawne a Piggy Tienes que ir por donde la caseta Por ahí No, es como una caseta Pero sin techo Sí, o sea, la primera Por aquí Ay, mi siedad Ya me ha muerto Ve ya la tabla ¿Dónde está? ¿No ves como una casa Con piedra? La te voy a intentar matar Cuidado, eh Cuidado Pum Tenía la pistoleta A mí nada Me ha congelado Mi siedad Aquí, ven Vale Aquí Ahí tienes Te voy a perseguir Sí ¡Eh, Doggy! Que me está Empujando para atrás No quiere que te mate ¡Ah, mira, mira! Aquí está la vela No, son cinco O cuatro, no sé Sí ¿Está ahí? Está detrás de donde Spawne a Piggy No, echamos otra Echamos otra, ¿vale? Echamos otra Eje, je, 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 je El cuatro Pero Bot El cuatro bot, ¿vale? Sí Pero también Hay que abrir La La O sea, la verde Que ahí es donde Están todas las velas Para hacer El Ritual Tres ¡Vamos! ¡Cuatro! ¿Sabes que en cuanto Hagas el ritual Y te empiezas a perseguir Las que en secreta Te dejas matar Y ya la tienes? ¿Veis? Bot, bot Yo también Bot Bien Tres a bot ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A conseguir! ¡Vela! La poción Está aquí Un bote con la poción Que trauma Dentro de la verde está lo del ritual O sea, está donde Aparece el ritual Tengo la roja Que la roja está aquí al lado Entonces aquí No hay vela que pueda haber Tengo el azul Aquí está un martillo Sí He abierto La Ya tengo la primera vela ¿Dónde está la vela azul? ¿Dónde se utiliza? Pesaba que doble Espérate ¿Por qué no deja? ¿Pero por qué no deja cogerla? ¿Qué llave? Ah, ya he visto el azul Me persigue Me intentará Cuidado, vete, vete, vete A ver La roja era para abrir La caseta esta No sé por qué Pero me suena De algo no lo he visto O sea, alguien cerca También se encargue De la De la verde, ¿no? Ah, está allí enfrente ¡Tiene la naranja! Cuidado Vale No, no, no Me he sido Vamos con él Que creo que son Dos únicos Que quedan Vale Oh, no vayas por ahí Misiela Abre, ábrete Ábrete Yo me cojo esto Tengo lo de... Pero, ¿cómo se coge el fuego? Está conmigo la fea La oveja La gorda No tienes balas Pero, ¿y cómo se consigue el fuego? Porque solo tengo lo de esto Pero sin fuego Ah, sí No Yo he matado En serio No, pero ¿Por qué no me ves? Me persigue la oveja Maldita ¿Sabes que no está la verde? Pero, ¿cómo se abre la... O sea, porque... No, no No puedo... Sí, pero no puedo coger las... Sí ¿Cuál? La llave inglesa Aquí ¿Y tú dónde estás muerto? Ah... Es que aquí hay... Ah... Me parece súper... Pero, ¿cómo? Si no me deja... Uf... Menos mal que me has avisado Alguien la ha cogido ¿Puedes preguntar? ¿Dónde está por el chat? ¿Otra vela? ¿Qué banco? ¿Dónde? Bueno, pero... Es que no hay que pasarlo Sin cuanto... Pero bueno, yo lo puedo intentar No hay que confiar ¿Pero qué? ¿Pero qué hay esperanza sin mí? ¿Puedes esperar nada o qué es que no? ¿Cómo que no? ¿Pero por qué? ¡Falta una vela! ¡Claro! ¿Por qué? ¡Sí! Porque ahí es donde hace el ritual Entonces falta solo una vela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Muy bien! Pero... me falta una vela Pero es que no sé a dónde está esa vela Voy a subir aquí arriba a ver si... ¿Tú crees? ¿Ves? Es que mira, falta una ¿Puedes mirarla en YouTube? ¿Puedes mirarla en YouTube? Vale, puede... Di por el chat que falta una vela, please Es que si saben dónde están No, aquí no... No, 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 no... ¡Uf! Está siendo complicado Está siendo complicado Sí, 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 sí Míralo... Míralo corriendo en YouTube Please Hola ¡No! ¡Me morí! Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Así que no olvidéis Suscribiros, darle like Compartir con vuestros amigos, familia Todo el mundo Y comentar si os ha gustado Adiós Maravilloso... ¡Mirak! 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 Gracias.